Una de las manualidades más elaboradas durante la época navideña son las piñatas. Las hay de todos tamaños, figuras y colores, construidas con cartón, papel periódico, crepé, engrudo, materiales que son accesibles para todos. En Ciudad Fernández, bibliotecarias de la cabecera municipal participan en un taller de elaboración de piñatas navideñas. Habla al respecto Perla Pedraza, responsable de la biblioteca Adolfo López Mateos. Mi nombre es Perla Pedraza, encargada de biblioteca licenciada Adolfo López Mateos de Ciudad Fernández. Sí, así es, tomamos la iniciativa de realizar nosotros, aquí mis compañeras y yo, de realizar algunas piñatas mismas que las realizamos por nosotras mismas y podemos tener a la venta o por uso en las fiestas decembrinas. ¿Cuáles son los materiales que utilizamos? Este, es cartón, cinta, rafia, papel, crepé, son papeles, cositas que podemos encontrar mismos en nuestras casas. Sí, claro, quien guste participar, les damos las instrucciones para que puedan realizar ya sea en un solo día y ya mismas las puedan realizar en sus casas por lo mismo de la contingencia. Pues estamos en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el día que gusten aquí serán bien recibidos. Por el momento solamente el de piñatas, posteriormente ya entrando el año, veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!